El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, Panamá. Como todos los miércoles, presentándoles New Business Report. Mi copresentador, Roniel Ortiz, hoy también nuestro invitado permanente, Alejandro Pérez Aldaña. Ambos virtuales, les doy la bienvenida. Buenas noches, Fernando. Buenas noches al público. Buenas noches a todos. Bueno, Ronnie, yo creo que hay dos temas que son de obligatorio de conversación en este programa. La primera, la manifestación llevada a cabo por los simpatizantes de Ricardo Martinelli. Casi 4.000 ayer en la Corte Suprema de Justicia. Y también, pues, esa decisión absurda del procurador encargado, Javier Caraballo, de retornar a este grupo de violadores de derechos humanos de los fiscales banelistas. Y decir que él no ve ni el hito en la seria y profunda declaración contra el sistema de derecho dado por Euro 14. Te cedo la palabra, Ronnie. Estos son los temas que trataremos esta noche. Ese tema de la manifestación, te lo voy a explicar aquí a Alejandro Pérez Aldaña, que fue miembro activo de la misma. Sí, nosotros, a través del secretario general del partido, se organizó, pues, esta demostración de protesta porque queremos que la magistrada María Eugenia López saque su mano de la justicia y en particular de los casos que se tramitan, donde se tramitan en la Corte, en los juzgados, en los tribunales contra Ricardo Martínez y Berrocalco. Nosotros siempre hemos dicho, y así lo señalamos en la protesta de ayer, de que aquí no se trata solamente de las violaciones al derecho que tiene Ricardo Martínez a que se le respete el debido proceso, su principio de especialidad, los derechos derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos. No se trata solamente de Ricardo Martínez. Ahí se dijo, ante esa multitud, de que se trata de la seguridad jurídica del país, del Estado de Derecho. Entonces, nosotros nos movilizamos un grupo importante del partido, creo que fueron como 4.000 personas y lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a seguir haciendo porque en Panamá la justicia no puede ser una para Ricardo Martínez y otra para el resto de las personas que habitan esta hermosa tierra. Ronnie, sobre esto, porque, es decir, una admisión flash, una vista fiscal de este procurador, Javier Caraballo, pues de 40 y pico de páginas hechas, no se sabe en qué momento, espacio y tiempo. Y la pregunta es, es decir, esto es la antesala a un gran fraude electoral en el cual las elecciones de 2024 se vean decididas de un ente que se está convirtiendo cada vez en más político como la Corte Suprema de Justicia. Aparentemente, María Eugenia López, la magistrada, va a ser la persona que va a decidir quién es el presidente de la República. Entonces, pone en peligro la estabilidad del tribunal electoral, los reiterados fallos que se han dado con relación a ese tema, por parte de ella misma, donde ha manifestado que los temas del tribunal electoral son del tribunal electoral y no es la Corte quien tiene una tercera instancia para decidir o modificar las acciones que se tomen o las decisiones que tomen los magistrados. Mira, la contestación rápida, esto muestra que todos están agarraditos de la mano, en haciendo maldad, no han parado. Este hecho de que no hubo investigación, de que Euro14 lo que dijo no fue lo que dijo y que todos retoran a su puesto, bueno, sinceramente, esto fue lo único que dijimos hoy yo. Ellos mismos se van a encargar de él, porque simple y sencillamente son fiscales que se prestaron para ese tipo de acciones ilegales y lo que han hecho es aplaudirlos. Las vacaciones creo que eran, que tenían acumuladas, así que ahí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, porque... Mira, otra cosa, Fernando, otra cosa. El planteamiento nuestro de que hay un concierto de voluntades, es que el nuevo elemento es el Procurador General de la señora Javier Caravaggio, que ahora es parte de los actores de este intento de, al final, provocar un fraude electoral. Porque eso es lo que quieren. Ellos quieren, judicializando la persecución política, que Ricardo Martinelli no corra. No lo van a lograr, obviamente, pero de todas maneras están intentándolo. Y es un, repito, es un concurso de voluntades, porque son varias las personas involucradas conspirativamente para impedir que el pueblo palameño elija a Ricardo Martinelli con votos y de manera contundente en mayo del 2024. Pero, lo cierto, Ronnie, es que es preocupante. No solamente porque estos fiscales, gente muy allegada a Juan Carlos Varela y a su gobierno, pues dan también una muestra de que lo que viene es impunidad de casos tan evidentes como este de los techos de Esperanza, como este de Pandeportes, como este de ahora que están criticando la venta de café en una ferretería en Bocas del Toro, pues la venta de comida en una mueblería o en una veterinaria de comida para humanos. Es decir, tantos hechos que se dieron en el gobierno pasado que parece que con estos señores les da una salvaguarda de que no les va a pasar absolutamente nada. Bueno, acuérdate que solamente se le aplicaba a la gente que rodeó a Ricardo Martinelli esta justicia selectiva dirigida desde el diario La Prensa y el resto de los medios de comunicación que están en contra de Ricardo Martinelli. Esto se evidencia claramente, Fernando, la manipulación de lo que es la justicia, la politización del tema judicial. Yo creo que hemos estado haciendo unos análisis grandes con relación a la especialidad. Seguimos o no, estamos armando un montón de incidentes y de acciones que vamos a presentar porque es que ese principio de especialidad fue violado desde el momento que Ricardo entró a la República de Panamá. Entonces no entiendo cómo están defendiendo una declaración ilegal, una declaración ilegal, una providencia de aplicación de medidas ilegal y hasta el momento del día de hoy, y lo hablamos hace un rato, nadie ha entrado en fondo, solamente el Tribunal Electoral, con relación al tema porque Valoriza rechazó el plano un incidente y en el otro caso donde se soportó ese tema en particular, la fiscal Azucena lo que hacía era defender una carta del famoso Génima que ya inició en la administración porque la Cancillería y diferentes instituciones han ido certificando de que no se ha pedido por parte de ella, que es la única que lo puede pedir, una excepción al principio de especialidad. Pero cómo va a haber cosas tan burdas, porque no hay otra forma de decirlo. Es decir, ellos siguen usando un juicio sin tener la competencia o por lo menos un principio que es vital para lo que fue la traída de Ricardo Martinelli y de los Estados Unidos y no pasa nada. Es decir, aquí hay gente tratando de nadar contra corriente de lo que dice la legalidad. Mira, al final del mandato como magistrado de Hernán de León, emitió un fallo, que te lo voy a suministrar por ahí, donde entró a profundidad y dijo que a Ricardo Martinelli no se le podía aplicar ni siquiera el Código Judicial, porque a Ricardo solamente se le podía aplicar lo que establece el Tratado de Extradición. Y el Tratado de Extradición dijo, dentro de las pautas que se establecieron en su parte final, debe que tenga el principio de especialidad. Así es sencillo. En el artículo octavo del Tratado, señala con mucha claridad que una persona, el Tratado de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos de 1904, que es ley de la República, ley 75 de 1904, que una persona extraditada en base de este tratado solamente puede ser juzgada por los delitos por los cuales fue extraditado. Y él fue extraditado por cueculado y por pinchazos, y se cayó la acusación de cueculado, y la defensa de Ricardo Martinelli, entre esos, Romilio Ortiz, ganaron el caso Pinchazo. Entonces, él estaba protegido por el principio de especialidad. Y eso significa que no se le podía armar nada. Pero, Fernando, ellos armaron más de 20 casos y respetando el principio de especialidad. Y fuimos en tres ocasiones a juzgados de garantía, y los juzgados de garantía le dijeron no pueden investigar, acusar, condenar a Ricardo Martinelli. Y eso ha sido, por algunos jueces, la única, pienso yo, Valoiza Martínez, ha sido desaprendido, violado. Mira, esta señora, Valoiza Martínez, ha violado el fuero electoral penal que tiene Ricardo Martinelli. ¿Y perlítrones que violen a Pinchazo? Entonces, ¿de qué estamos hablando, Fernando? De una persona que no le importa la ley, no le importa la constitución, no le importan los tratados internacionales, no le importa nada, porque ella es parte del concurso de voluntades que están actuando políticamente para impedir que Ricardo Martinelli sea el próximo presidente de la República. La pregunta, por fin, Ronnie, que quedamos pendientes de la semana pasada. ¿Esta persona está o no en Panamá? Valoiza Martínez. Martínez, le decían. Está todavía en el puesto. Todos esos rumores que se han dicho, son falsos, hoy lo corroboramos, sigue en el puesto. Le hemos prestado que le denuncia por transparencia y objetividad debió haberse declarado impedida ya mismo, invocar una causal de impedimento de transparencia y objetividad. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo algo tan evidente puede seguir pasando sin que haya un contrapeso que ponga las cosas en su lugar? Es que el contrapeso es la Corte Suprema de Justicia. Lastimosamente, en la Corte Suprema de Justicia también hay algunas personas, algunos magistrados, que le están jugando el juego a los que no quieren ver a Martinelli en la presidencia en el 2024. Entonces, nosotros tenemos un sistema de justicia viciado, penetrado por elementos que lo único que persiguen es violar la ley, violar la Constitución, alterar las fases procesales, a lo que nosotros definimos como celeridad selectiva. Todo lo que va en contra de Ricardo Martinelli, estos señores son los promotores. En la Corte Suprema de Justicia, en algunos jugados, entre esos el jugado de Valoiza, Marquinez, que parte de eso. Y ahora, el propio Procurador General de la Nación, que nos está asombrando, porque, en realidad, si tú buscas la historia, Javier Carabaño fue perseguido porque, mi amor, ese es lo más extraño de todos, este tipo que lo mandaron casi de Guachimán a un edificio en Colompa Cabriera. Es decir, un hombre que lo exilaron, lo maltrataron, lo vilipendiaron, y de repente... Mira, y si él cree que lo van a ratificar, eso está bien, pero si lo ratificaran, su periodo termina... El 31 de diciembre. ¿Del 2024? Sí. En dos años, dos años y medio. Entonces, él no se da cuenta que eres procurador hasta dentro de dos años y que nosotros seremos abogados a Martinelli para siempre. Él no se da cuenta de eso. Él no se da cuenta que lo que tú hagas, los actos que tú hagas, en violación a la Constitución, en violación a la legislación penal y a la legislación procesal, todos esos actos, traerán consecuencias. Por eso, si no me creen, pregúntale a la exprocuradora que ni a por ser, cómo le va con los secuestros que ha interpuesto Alfredo Gallarino, alemán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que esta gente piensa que como son atlátares e incondicionales de los gobernantes de turno, ahora ellos tienen mano libre para violar la ley, para acabar con el Estado de Derecho y para impedir que haya justicia en nuestro país. Y están equivocados. Están equivocados porque no son eternos los cargos que ellos ocupan. Y en algún momento tendrán que salir uno más temprano, otro más tarde. Entonces, estamos hablando de que nosotros tenemos el sistema de justicia corroído, penetrado por una serie de delincuentes. Porque esos fiscales que presionaron al testigo protegido en el 014, de los 014, esos fiscales son culpables de gente que tuvo presa. Son culpables de gente que tuvo medidas cauteladas. son culpables de mantener un proceso con gastos enormes para el Estado panameño. Son culpables de no perseguir al delito y los delincuentes, sino ser partícipe de los delitos y convertirse en delincuentes. Y que el procurador general de la acción actual los haya traído nuevamente para que cometan los mismos pecados que cometieron en el pasado. Eso no tiene nombre. Entonces, desafortunadamente, el sistema está podrido. El sistema de justicia está podrido. porque hay gente corroídas participando en el Ministerio Público disque haciendo justicia. Hay gente corroída participando en algunos juzgados penales y hay gente muy poca participando en la Corte Suprema de Justicia y son gente que le hacen daño a la justicia panameña y no se trata, repito, solamente de una afectación a los derechos de Ricardo Martinelli. Se trata de que están acabando con el sistema. Yo espero, todavía tengo la esperanza de que dentro de la Corte Suprema de Justicia los actos ilegales que se están promoviendo contra Ricardo Martinelli no prospere. Que prospere la legalidad, que prospere el derecho, que prospere la justicia en los términos que los abogados conocemos la justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada cual lo que le corresponde. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Ojalá en la Corte Suprema de Justicia haya gente que funcione correctamente y que no sean títeres de la persecución política contra Ricardo. Y que habíamos pensado Fernando que se iba a acabar esa sinvergüenzura de que estaban ofrecidos al Ejecutivo. Aparentemente todavía se siguen haciendo caso a Varela, a Kenia, la magistrada López es la presidenta del grupo Tocoma. El caso pinchazo, todo fue el grupo Tocoma. Era cómo cómo se anulaba a Ricardo Martínez para que el partido gobernante llegara al poder. Ese fue todo el show mediático que hacía Michelle Dovins y la ingeniera de cada día que se leen una comunicación. se acabó el caso se acabó el caso pinchazo y se acabó el show. Oye, por fin y hablando de testigos protegidos el dichoso señor becado en Washington sigue en su puesto. Aparentemente sí. Acuerda que una de las primeras cosas que dijo el presidente Nieto era que ese testigo es que se quedaba donde estaba. Claro, se quedaba donde estaba porque era el títer del grupo Tocoma que todo el mundo sabe quiénes eran Varela junto con todos los del PRD y que conformaron el equipo con el grupo Huacho para poder contrarrestar y tratar de sacar a Ricardo de la contienda política. Pero mira Fernando ese señor le van a tocar la puerta y lo van a citar pronto civil y penalmente porque la audiencia se demostró y tenemos las pruebas de la audiencia en la audiencia se demostró que fue eso que le montaron a Martinelli con los pinchazos fue una burda patraña que fue un cuento inventado por el Consejo de Seguridad en la cual este supuesto testigo protegido fue una pieza para servir a ese cuento burdo que al final la defensa de Ricardo Martinelli desmanteló y logró el fallo de absolución es que es que ha sido importante Fernando y Alejandro de que en ese caso pinchazos no debemos dejar por fuera de que en la constitución se establece que solamente existen tres delitos por los cuales se puede investigar un precedente en funciones a Ricardo por eso que Jardín tuvo que enmendar tantas veces la extradición porque tenía que buscar la forma de meter el peculado y meter los dos peculados pero que resultó una vez que se dio el juicio de anulación no entiendo cómo se hizo un nuevo juicio si los dos delitos de interceptación y seguimiento sin autorización esos delitos el Ricardo Martinelli siendo presidente no puede ser investigado es una violación flagrante de la constitución ¿cuántas locuras? al artículo 191 de la constitución pero vuelvo y te pregunto Ronnie cosas tan evidentes ¿cómo pueden pasar sin ningún juez que tenga la valentía de decir señores esto es un absurdo lo que ustedes están diciendo? por eso es que le han caído a palo a los magistrados del tribunal electoral que hicieron el trabajo correcto que hicieron le dieron clases de doctrina de inteligencia ¿cómo tú no me traes una prueba donde me diga que le quité la especialidad? existe la especialidad y hay cuatro tribunales que han dicho lo mismo las únicas dos veces que la especialidad ha ido hasta la corte o al tribunal superior uno fue porque Valois se rechazó de plano ¿qué significa rechazar de plano? una vez que se presenta ni siquiera entra a sustentar absolutamente nada para que el postulante de la acción al menos pueda defender su postura ¿cómo contrarreta lo que tú solicitaste y tú vas a ir al tribunal superior a defenderte de qué si no dijo absolutamente nada? bueno lo cierto es que ¿qué sigue? porque a la velocidad que se entró ese caso y se admitió pues cualquier cosa puede pasar mira después de todo lo que le ha hecho Ricardo Martínez con un código judicial que nada más le aplicaba a él con un código procesal que solamente le aplica a él con un tratado tergiversado y mal interpretado solamente para perjudicarlo a él aquí se le ha olvidado a esta gente los principios procesales el principio constitucional constitucional de indubio por reo las dudas favorecen al reo aquí había tanta inconsistencia el testigo mintió la primera vez y aún así lo llevamos a una segunda audiencia a seguir haciendo un show patético diciendo que él se conversaba en el parque de Washington con Ricardo González y con Aurelio Aurelio Vázquez fíjate Fernando a ver estos casos que quieren llevarlo hacia adelante violando el principio de especialidad de Ricardo Martínez estos casos estos ripios jurídicos yo lo diría al final no van a ir en ningún lado así como nosotros derrotamos al grupo Tocoma con el caso Pinchazos así mismo vamos a derrotarlo con los casos que ahora en donde quieren violar el principio de especialidad yo creo que este país fue violado yo creo que en este país los panameños están claros que la persecución política contra Ricardo Martínez continúa los panameños están claros de que cuando se trata de Ricardo Martínez la justicia es selectiva y en contra de él yo creo que los panameños estamos claros que las instituciones de justicia en nuestro país están penetradas yo creo que los panameños estamos claros que los delincuentes no están en la calle tenemos delincuentes metidos en la fiscalía tenemos delincuentes metidos en juzgados tenemos delincuentes metidos en la Corte Suprema de Justicia mira cuando una magistrada de la Corte Suprema de Justicia mete la mano en el sorteo de la fijación de la fecha para la audiencia de Ricardo Martínez y en el caso pinchazo eso es maldad pura maldad pura entonces esta magistrada metió la mano para que se acelerara la fecha de audiencia del caso pinchazo de Ricardo Martínez metió la mano para que se violaran términos y fases procesales en un recurso de inconstitucionalidad que estaba en la Corte y que de eso vamos a hablar la próxima semana y metió la mano para que un procedimiento que toma ocho meses tomara tres días de lealtad procesal y mala fe eso se resume todo violación del derecho de defensa igualdad de las partes manipulación de lo que es el reparto de los expedientes si así fuese cada magistrado elige el caso que quiere y lo resuelve como le da la gana precisamente por algo que inventó eso lo hizo de esa manera y la maldad judicial que están ejecutando esta gente sirviendo intereses oscuros esa maldad al final se evidencia que es producto de que el diablo se le metió y por qué se le metió el diablo a ellos porque tiene un pánico enorme a que Ricardo Martinelli sea presidente de la república miedo terror pánico cuando aquí si no quisieran que Ricardo Martinelli fuera presidente de la república en 2024 derrotenlo con los votos porque no buscan sus votos y lo vencen en las urnas pero no esta gente está acostumbrada desde Kenia por ser cuando estaba Varela está acostumbrada a torcer el derecho y la justicia pero siempre nos van a encontrar nosotros de frente contra ellos y lo vamos a derrotar Fernando lo vamos a derrotar Ronnie despedida bueno saludos a José Manuel a Chili Castañeda a su mamá Liliana a Juan Castañeda a Jessica a Chili a mi hijo Titi hasta Italia que le ha ido bien en los partidos en la escuelita de fútbol y una experiencia bonita para más de creo que son como 50 muchachos panameños que están por allá en un torneo y bueno dentro de eso mi hijo y felicidad a los organizadores de ese evento a Lulu Martinelli hasta Miami y a todo el resto a las personas que de una u otra forma ven este programa y escuchan nuestros comentarios que lo hacemos de buena fe y apegados a la verdad y de acuerdo a las pruebas que leemos para poder expresar nuestra opinión yo también quiero saludar a doña Marta Martinelli a Lulu de Martinelli que le prometí que le iba a mencionar a mi amigo personal Alex a Ispurua a la gente de Colón a Julio Hernández al colega Cuentas a Picolino al doctor Ramírez y a todo el equipo de Colón que está haciendo una extraordinaria labor ya sobrepasamos 260 mil inscritos gracias fundamentalmente al esfuerzo en la provincia de Colón así es bueno Annalida Abrin como siempre Alberto Barton así que a todos gracias por su audiencia yo los espero mañana en la edición matutina de Next Noticias a nombre de Roniel Ortiz mi copresentador Alejandro Pérez Aldaña con nosotros les deseamos a todos buenas noches